Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, vamos a hablar de Noche de Pathside Night, la nueva película de John Boo. ¡John Boo! ¡Ah! ¡John Boo! ¡Dios mío! ¡John Boo! Yo no sería el que soy si no hubiera sido porque en los 90, ¿no? Y a finales de los 80, me empapé, me empapé en el videoclub de las películas de Hong Kong de John Boo. Es un director... Ahora os diré las pelis, ¿eh? Pero es un director con el que, obviamente, empezó mi fascinación, ¿no? Ahí creció mi fascinación, también, yo qué sé, pues con Takeshi Kitano en el cine japonés, por ejemplo. Las pelis de Yakuza de Kitano, los thrillers de Johnny Toh y, bueno, las películas de acción brutales, ¿no? Loquísimas de John Boo. Luego ya eso iría creciendo, luego ya empezaría a ampliarse, luego ya sería más fácil ver cine asiático en España. Estoy hablando de la época del videoclub, no existía el DVD. ¡Joder mío! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Sonotones! Entonces John Boo ha regresado. Ha regresado. No es que estuviera afuera. Estaba haciendo películas en Hong Kong estos últimos años, pero realmente yo muchas veces no las he visto. Es su regreso a Estados Unidos desde 2003, ¿no? Que es el año de Paycheck. Paycheck, la película de Ben Affleck. La última película hizo en Estados Unidos y ahora ha regresado 20 años después con una película de venganza, una película con sabor a explotación, con sabor a videoclub también. Y que me hubiera encantado, que me hubiera gustado mucho más de lo que lo ha hecho, porque me ha gustado más por lo que significa que por lo que es, os diría. Es una película que siento que tengo que defender porque es una película loquísima, brutal. Pero también creo que no es muy buena. Pero aún así os la voy a explicar lo mejor que pueda. La importancia de John Boo en el cine de acción moderno es capital, capital. Ya no solo porque directores como Tony Scott, como Michael Bay, incluso James Cameron, ¿no? En ocasiones han hablado de alguna forma cómo les ha influido John Boo, sino que es que una saga como John Wick, por ejemplo, no sería posible si no hubiera hecho antes John Boo sus películas en Hong Kong. Así que vamos con ello. John Boo nacido en China en 1946, lo cual hace que tenga 77 años. Está tuyidito, que yo creo que también se nota la película, pero ya tiene una edad bonita. Entonces, ¿cuáles son las películas? ¿Cuáles son las películas de acción de Hong Kong? Que realmente fueron un hito en su día. Que al joven Alex y a todos los de mi generación nos petó la cabeza, ¿no? Decíamos, ¿qué es este tipo de cine de acción? Porque en Estados Unidos las películas de acción no eran así, eran otra cosa. Entonces llegó John Boo con sus cámaras lentas, con sus palomas, con sus gángsters y policías con dos metralletas, una en cada mano ametrallando a cientos de personas. Y entonces nos gustó mucho, nos gustó mucho. Os digo las pelis. Tenía muchas, pero os digo las gordas. En 1986 dirigió A Better Tomorrow. Y en 1988 hizo la secuela, A Better Tomorrow 2. En español tiene un título horrible que no lo voy a decir. En 1989 llega The Killer. Increíble, The Killer. Y en 1990 hace una especie de era si una vez en América, pero en Hong Kong, que se llamó Una bala en la cabeza donde ya había más drama, una historia río, ¿no? Pero el mega hit, sin duda alguna, del pico de su carrera, el pico de su carrera en la etapa en Hong Kong, fue en 1992 Hard Boiled El Hervidero. Una película que no ha sido superada a día de hoy. Todas las pelis están protagonizadas por Chow Yun-Fat, ¿no? Lo convirtió en leyenda, el gran Chow Yun-Fat. Aquí además en El Hervidero estaba con Tony Leung. Es una historia de, bueno, ¿no? De dos, ¿no? Paul y gangsters juntan, empiezan a matar a todo Dios. Hay una escena, la escena final del hospital. ¿Qué es eso? Es una... Es el... Vale, ¿hasta dónde ha llegado el cine de acción? ¿Hasta aquí? Vale, yo voy a subir 17 pisos más. ¿No? Es una película que si no habéis visto, yo la recomiendo muchas veces, Hard Boiled. Pero no me cansaré nunca de repetirla. Es sin duda una película... Una película increíble. Increíble donde está todo en todas estas películas, estos rasgos, ¿no? De John Boo, esos ralentís, esa espectacularización de la violencia, estilizadísima, ¿vale? Con una devoción absoluta por los planos secuenciada, por corregir el plano sin corte, ¿no? Coger y hacer zooms para cambiar constantemente la mirada y el enfoque, creando un lenguaje propio, que era el del cineasta John Boo, que le sirvió para viajar a Estados Unidos y empezar a hacer cine en Estados Unidos, en Hollywood, que arrancó con Blanco Humano. Bueno, la película esta de Jean-Claude Van Damme, que está bastante bien. Van Damme odió completamente a John Boo, lo odió, lo odió. También es verdad que Van Damme se metía a toneladas de cocaína, entonces... Pero la peli, que es una peli, pues eso, de caza humana, que es porque la habéis visto, es una peli muy popular, es el debut de John Boo en Hollywood. Entonces todo parecía que iba a ir bien. En el 96 hace Broken Arrow, que es un poco flojita. Y en el 97 hace la que es su gran obra maestra norteamericana, que es cara a cara Face Off, esta peli con Nicolas Cage, que además se convierte en unos papeles más icónicos también de Nicolas Cage, lo cual es decir mogollón, con John Travolta, que da una serie de nuevo, ¿no? De un cineasta que no tiene miedo a nada, que confía mucho en el poder que tiene para crear imágenes por salvajes y por chifladas que sean. Y Face Off es uno de los grandes thrillers norteamericanos, obviamente, de modernos, os diría, ¿no? De los 90, modernos, ¿no? Va, es un año después, ¿no? Dos años después de Hit. Entonces, si lo comparas, ¿no? Lo que vendría a ser el Hit de Michael Mann, ¿no? Con su matemática perfecta de construcción del thriller policíaco. Y tú ves Face Off, que es la fiesta mayor de pueblo, de la ciencia ficción, con la violencia, con un Nicolas Cage out of the PM. Es realmente impresionante. Y entonces, en ese momento, que parecía estar creando ya una imagen en Hollywood del cine de acción, le contratan para hacer Misión Imposible 2, que todo el mundo la pone a parir. Todo el mundo la pone a parir. Tom Cruise confía en él. Y es una peli, hombre, es la más rara de Misión Imposible. Desde luego es la más rara y es la más friki y es la más extraña. Pero tiene acólitos, tiene seguidores, que los seguidores de verdad dicen, no, es la mejor de todas. Hombre, yo no lo diría. Pero esa es la pasión, ¿no? Que desata John Boo. Con Nicolas Cage repetiría un Wintokers. Nicolas Cage, Wintokers está bélica. Sería un protagonista perfecto para esta película, para Noche de Paz. Yo estaba viendo Joel Kinnaman, que es el protagonista. Está realmente bien, está realmente bien en la película. Pero no, tampoco es que sea un muy buen actor. Pero aún así funciona. Que yo decía, es que esta peli se le hace Nicolas Cage. El de ahora, no hace falta que sea el de los 90. Ya hubiera molado un huevo. Como digo, después de Wintokers, hace Paycheck y ya se vuelve a China, hace Acantilado Rojo, etc. Pero ha estado 20 años donde realmente yo le he perdido la pista. Así que es bueno, está bien que haya regresado. Para hacer una peli que, repito, parece que hayamos cogido del videoclub y la hayamos visto en casa. Con todo lo que eso significa. Es una película con un presupuesto bajo. Se nota, se nota. Es una película que me hubiera gustado mucho, ¿no? Que me hubiera gustado más. Pero bueno. Es una película de venganza. De venganza, no como las de venganza modernas, que muchas son pelis de venganza y se ve muy poca sangre, ¿no? Película de venganza con sangre donde el protagonista, además, que es el protagonista más torpe de la historia de las pelis de John Boo, no para de recibir cuchilladas, disparos, ¿no? Es como el malo de The Scream, ¿no? Que es como un gran villano, pero no para de pillar. Y eso es gracioso. Claro, yo entiendo a John Boo. John Boo quería hacer una peli como el Expreso de Corea, ¿no? Como de John Flynn, el Expreso de Corea. Como las de Charles Bronson. Esto es una peli muy de Death Wish, ¿no? Las de Yo soy la justicia. Tiene ese punto. ¿Por qué? Os cuento el punto de arranque. La secuencia de arranque es buenísima. Es el protagonista corriendo con un jersey precioso de estos navideños. Porque ha habido un tiroteo de unos chungos latinos que en una bala han matado a su hijo, ¿no? Y entonces él les persigue para acabar con ellos, aunque es un hombre sin aptitudes para perseguir a nadie. Y en esa persecución le pegan un tiro en la nuez, ¿no? Que dice, muerto. Hombre, sí, obviamente, si te disparan en la nuez te mueres. Pero aquí él solo se queda mudo. Él solo pierde la voz. ¿Por qué? Porque es una peli de John Boo. Y si en una peli de John Boo te pegan un tiro en el cuello y eres el prota, sobrevives. Entonces eso le da a la película una estructura que es conocido, es como se ha vendido, o sea, lo sabe todo el mundo. Es una película muda, es una película sin diálogos, porque el protagonista no puede hablar. Eso realmente no es una peli muda, por decir, la estética de las pelis mudas. No, hay diálogos, se ven por ahí cositas. Pero lo que le sirve, más allá del gimmick, más allá de la anécdota argumental, es que como no hay diálogos, como no hay palabras, toda la película cede el control a la imagen. Y cuando toda la película se cede el control de la imagen, y el que está haciendo esas imágenes es John Boo, hombre, pues ya gana mucho interés, obviamente. Entonces, repito, creo que la peli no es buena, lo siento, lo siento, qué pena. Pero la traina tiene un problema básico de orden, y es que tiene, es cortita, de una hora a la cuarenta, perfecto. Tiene 50 minutos, lo que vendría a ser preparación, donde no hay violencia, ¿no? Es el hombre que se prepara para la venganza, 50 minutos, y cuando ya han pasado esos 50 minutos, en los que no pasa nada. Y John Boo es muy bueno filmando escenas de acción, pero no es tan bueno filmando escenas normales, lo siento. Esa parte es muy flojita, es muy flojita. Y los otros 50 minutos es de matanza, ¿no? De trituradora. Trituradora de... No es gore la película, ¿eh? Es una forma de hablar de que él va a ir con las pistolas y los cuchillos y va a empezar a matar a todos los latinos tatuados que encuentren por su camino. Y bajo esa estructura, hombre, pues cuando llega la violencia, la cosa se anima bastante. Pero tiene 50 minutos de despeaje. Eso, a ver, tiene sentido, porque es que este no es, no, él era un militar de las Fuerzas Armadas, él era el mejor, ¿no? El boina verde con siete estrellas de plata, de medallas, de no sé, no. Oh, la has cagado, ha sido a matar al hijo del que no debías. No, es un señor normal, es un señor normal, puede poner parquets. Y, 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 yo tengo un taller ahí, ¿no? Que es como empieza a trabajar sus cosas. Con lo cual, claro, tiene que entrenarse para que nos creamos que es capaz de meterse a tiros con una banda de, digamos, gangsters profesionales. Entonces, uno de los mayores puntos a favor que tiene la película, y lo digo totalmente en serio, es que es cine de autor en su máxima expresión. Es como una película de Hou Xiaoxian, pero con tiros. Hou. No, no es verdad, porque la película no flaquea a ese nivel, al nivel de puesta en escena y narrativo en ningún momento. Es decir, la concepción visual que plantea John Boo se mantiene de cero a cien. Si a ti te mola, te lo vas a pasar en grande. Si a ti te parece una horterada, te va a parecer muy hortera, obviamente. Yo trataba de aplicar distancia porque, si bien la puesta en escena, ya os digo, de nuevo, mogollón de plano secuencia, pero también, plano secuencia, eran falsos plano secuencia. Como ahora es digital, no analógico, a John Boo le sirve para hacer muchos más truquis de estos estéticos, que a mí, yo que sé, cuando vi Tyler Rake la puse a parir un poco, precisamente por eso, digo, ahora lo voy a dejar bien a esta porque es de John Boo. Hombre, yo prefiero, o sea, me gusta, yo soy un esteta, yo me vuelvo loco, ¿no? Con los planos perfectamente bien delineados, no es que además va matando un montón de gente, hay una secuencia bestial, que es la mejor de la peli, que es en un hueco de escalera, y es que claro, casi todo es falso, hay un plano por ordenador completamente que está sacado de contexto, los cortes se notan muchísimo, pero aún así mola, porque es él subiendo una escalera, muy a lo John Wick también, repito, y va matando a todo el mundo. Y, hombre, lo disfrutas mucho, lo disfrutas mucho, pero creo que podría ser aún mejor. Esa es la sensación que me queda a mí. Otro sello, otro sello brutal de autor, que es que es increíble, es esto que hablaba antes de la corrección del plano, ¿no? Él tiene un plano medio, un plano un poco más largo, general, y entonces hace un barrido rápido hacia la izquierda con un zoom, y de repente el plano es así, de Catalina Sandrina Moreno, que es la mujer del protagonista, se le queda el plano aquí, y se le congela, ¿no? Y eso lo hace mucho, lo hace constantemente. A mí eso me gusta, y creo que es sortera, no os voy a engañar, pero me gusta. Y entonces esos planos imposibles, hay planos imposibles por todos lados de la película, ¿no? Entonces, ese imaginario visual que tiene John Boo, al margen de que la película ahí no parezca buena, a mí me tiene, a mí me tiene, y yo la tengo que defender por ahí, por eso lo decía, porque un cineasta con tanta personalidad, yo le voy a defender siempre. Yéndonos a otro extremo, es como el cine de José Luis García, donde nunca se dispara una bala en las 70 películas que ha hecho. Es decir, García siempre ha estado haciendo el mismo tipo de película, con el mismo tipo de puesta en escena, con el mismo tipo de narración, toda su vida, toda su vida, ¿no? Es un autor, indudablemente. Ahora tú, como espectador, como espectadora, tienes que decidir si te gusta ese tipo de cine o ese tipo de autor. Yo con John Boo siempre iba a muerte, aquí también, aunque, bueno, ya lo he dicho. Es muy difícil aplicar cómo, no, es muy difícil teorizar sobre cómo pasar el tiempo por esta película, porque tiene madera de cult movie, ¿no? Tiene madera de cult movie y tiene madera de que dentro de unos años diríamos, hombre, la peli de John Boo, qué loco estaba, qué chula, porque realmente te lo pasas bien. Tiene cosas cutres, innegablemente, innegablemente. O sea, para que os hagáis una idea, no es un spoiler, es una cosa que pasa en la película. Pero no es significativo, porque no es una película que tenga giros sorprendentes de guión. No, no, eso no es. O sea, un tío matando gente, ¿no? En cuanto se puede matar gente, acaba de matar gente, se acaba la película. Mientras él está puesto en la secuencia de la escalera matando gente, el supervillano, el hombre más malo de la Tierra, ¿no? Que es el malo, malo, está bailando en una sala con unas bolas de Navidad así gigantes doradas y está bailando con una chaqueta, una especie de albornoz de Papá Noel, bailando con su chica heroínómana, os lo juro, ¿eh? Mientras otro no para de matar gente y no para de cortar yo esta secuencia, que es absurda, no tiene mi cabeza, ¿no? Es muy absurda, es muy absurda. Pero ejemplifica un poco también, pues eso, ¿no? El disparate, ¿no? De alguna forma que estamos viendo. Por eso digo que se recordará con cariño, creo yo. Creo yo. Esta decisión que ayer yo cuando la estaba viendo en el cine decía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y hay una cosa con las bolas de Navidad, al final ya, que no la voy a contar, pero a mí me ha parecido... Madre, madre mía. Y al mismo tiempo, ya no se ven películas de acción así. Es que no se ven, porque es un modelo de hace 20, 30 años. No, no, ahora el cine de acción es de otra forma. Es de otra forma. Es digital, por supuesto, pero tenemos un cine de acción. Nos lo metemos ya en los superhéroes, ¿eh? Un cine de acción sin muertos. O sea, no, sí que hay muertos, pero no se ven. Sí que hay sangre, pero no se ven. Yo siempre lo pienso. Cuando me pongo Batman contra Superman y empiezan a caerse todos los edificios o los vengadores, ¿no? Cuando llegan todos los extraterrestres y empiezan a destruir Nueva York, dices, Dios mío, la de muertos, ¿qué habrá ahí? Hay miles de muertos, edificios que se caen. ¿Cuánta gente ha muerto ahí? 15.000 personas. ¿Cuántos mutilados? ¿Cuántos se han quedado? ¿No? Esto es una masacre. Esto es superhéroes. Esto es peor que en todas las pelis de Romero. Hay más muertos que en todas las pelis de Romero juntas. ¿Pero qué? No se ven. No se ven. Ah, John Bull lo enseña. John Bull lo enseña con al tío en un coche, girando, dando vueltas sobre una farola y sacando la pistola. Y entonces contraplano. El latino muerto. El latino muerto. Tú los ves. Por lo menos te das cuenta de que sí que mueren. No, es un cine de acción en desuso. Que los que somos fans de la acción, porque claro, en los 70 decía no, las pelis de Charles Bronson son fascistas. Bueno, tío, es un papo que va matando chungos. Yo qué sé. No sé. Yo las he disfrutado mucho. ¿Vale? Venga. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Se atuvió a Dani. Le dije, Dani, te la enviaré pronto. Perdona, Dani. Vale. Venga. Un beso muy fuerte a todos y todas. Feliz fin de semana. Y ya casi feliz Navidad. Feliz Navidad. Que la te caéis mejor que el Joel Kinamann. Feliz Navidad.